Por tanto, el poder de Jesús, sus palabras y sus obras harán que la humanidad ascienda como Él al encuentro del Padre. Mi poder sobre el cielo y la tierra les dice, ejérzanlo ustedes, todos los días y en todo lugar. Nos está confiando entonces a todos los bautizados, dice el Papa Francisco, porque todos al tener su espíritu somos misioneros. Nadie puede decir que Él no es profeta, porque todos hemos experimentado la gracia, la bendición, el consuelo y sobre todo el perdón de Dios. Si nosotros que lo hemos experimentado lo callamos, no estaríamos cumpliendo con nuestra misión de ser discípulos. Por eso, estando en este mes de María, le vamos a pedir que como madre que ha sido entregada por su Hijo Jesús, precisamente en el altar de la cruz, que interceda por la Iglesia del Señor. Ella sabe de nuestras limitaciones, de nuestras fragilidades, de nuestros límites, para que su intercesión haga que todos ascendamos con Él, con su Hijo amado, a la casa del Padre. Pero antes, como su Hijo amado, demos testimonio de esa vida del resucitado, que pretende entregar una Iglesia al Padre, no enferma, no agonizante, sino una Iglesia viva. Una humanidad que pueda ser la ofrenda que le agrade al Padre, porque es la obra fundamental, majestuosa del Hijo, y no le puede entregar una Iglesia agonizante o muerta. Por eso la tarea es, vayan por todo el mundo y llenen a todo el mundo de la vida que procede de Dios. Que María interceda y nosotros trabajemos con la fuerza del Espíritu para cumplir este mandato del Señor. Gracias por ver el video.